Como ella anda, siento que quiero tocar su cuerpo, su boca me llama, quema fuego lento Recuerdo aquella noche estoy yo en la playa, y después nos demos besitos en mi cama Hola ratoncillos, bienvenidos un día más al canal Yo soy Ana y si has llegado a este vídeo por casualidad Pues te invito a que te suscribas aquí abajo y que actives la campanita Para no perderte ninguno de mis vídeos Aquí abajo te dejo mis redes sociales Donde más estoy es en Instagram y en John G1 Buttons Y en el vídeo de hoy os traigo un haul de Primark en Londres Porque como ya sabéis me fui de viaje Y bueno, no pude evitar ir a Primark de Oxford Street Estas son las compras de ahí Y eso, me compré unas cuantas cositas que quería compartiros con vosotros Así que nada, si os interesa, quedaos a verlo Bueno, voy enseñándoos unas cuantas cositas que me he comprado Y además, otras que me compré en Londres pero no fue en Primark Pero nada, son dos cosillas que las meteré al final Así que bueno, esto es lo de Primark de Londres Bueno, primero vi esto de aquí que me pareció lo más amoroso del mundo Y es un gorrito de lana Pues eso, para la cabeza En realidad lo quería para hacerme alguna foto allí y tal Pero al final no me lo puse Me puse la gorra que ahora veis a continuación Y bueno, me costaron tres libras Bueno, me costaron o no, me costó Estaban más colores Estaba también en rojo Que el primero que fui, fue rojo Pero al final no Y como es así como de reto Me gustó tanto Que dije, me lo tengo que comprar Así que eso, me encanta Y tres libras que pues era a lo mejor tres cincuenta o así Pues una libra es un euro quince Pues más o menos Me encanta Bueno, luego también me cogí esta gorra Que es rosa y es de peluche Me encanta, me encanta O sea, en cuanto la vi me enamoré Me costó cuatro libras Un poquito más cara Pero es que es preciosa No sé si en Primar de aquí, de España Lo habéis visto Porque aquí en el de Alicante Yo creo que no Y es eso, la vi Me encantó tanto Me gustó tantísimo Que no pude resistirme a comprármela Es genial Lo que pasa es que como es blanco Aquí se me queda todo el maquillaje de la frente Y bueno, eso, cuatro libras Y me encanta, es monísima Y como en el vídeo del otro haul Tenemos una mosca Que nos está acompañando A probarnos las cositas Así que Esta me encantó Y creo que no había más colores Creo que estaba solo esta Pero es que este color es el ideal Bueno, también me compré Unos cancetines blancos De puntilla Como veis Y son de Mickey Con la bandera de Inglaterra Y me encantaron De hecho, esto lo vi Cuando estaba en la cola Y costan Costan, ¿sabes? Cuestan dos libras A ver si enfoca Dos libras Y me cogí Son de Europa De 37,42 Y mola mucho Porque sale ahí El Tower Brides Con Mickey Me encanta Lo que pasa es que No sé cuándo me los pondré A lo mejor Para alguna foto O algo así Porque eso si me lo pongo de diario Se me va a estropear Y no quiero que se me estropee No sé Qué me está pasando En este vídeo Que me estoy viendo Como muy rosa La cara ¿Por qué? ¿Será la luz? No sé Me veo muy artificial No sé Aparte de que yo me maquillo mucho Bueno Luego también De Londres Del primar Me cogí Este vasito Que es que yo Mira, muero por los vasitos así Y bueno Es de London La cañita O pajita Como digáis vosotros Es así Me recuerda mucho A los bastones de caramelo Y me gusta Porque mirad Al bajarlo Que no sé si se notará Tiene como purpurina Y eso Me encanta un montón Y súper chulo Y yo es que estoy enamorada De todo esto Mi madre cuando me voy a entrar Por la puerta con esto Me dijo ¡Otro más! Y yo Sí Es que me encantan Y os tengo que hacer un vídeo De mi colección De jarritas Y todo eso Que quiero que lo veáis Porque es que a mí Me apasionan Y me costó 3 libras 50 peniques Y bueno Se va a hacer un haul Súper súper cortito Pero es que solo tenía 4 cosas de primal Si hubiese sido por mí Me hubiese comprado Mil cosas De hecho Mi novio ¡Ah! Os voy a enseñar por aquí Los calcetines Que se compró mi novio Que me parecen espectaculares Son súper chulos Son de Ay De los Simpson Y le costaron 6 libras Y venían 5 pares Pero los 5 pares Son Estupendos Y maravillosos Y no se los quita Porque son Súper monos Y en la sección De chicas Había un montón De De calcetines Y tal Pero ya No podía traerme Tantas cosas En la maleta Porque no me cabían Y entonces ya Pues No me traje nada más Porque Me fui El día anterior A Candentown Que si vais a Candentown Tenéis que comprar de allí Los recuerdos Porque es donde Más barato sale De hecho Mirad Yo me compré esto Porque seguro Que os va a gustar Es una libreta De Londres Había un montón De modelos Pero yo me cogí este Y es de líneas así Y viene con un boli Y me costó Una libra La cosa Existe O sea Una libra Un cuaderno Para llevarte de recuerdo Los imanes Estaban a 49 peniques O sea Cuando muchas veces Vamos Muchas veces no Por el centro de Londres Los he visto A un imán Dos libras Y es como Me duelen el alma ¿Sabes? Y bueno Después de este inciso También me compré imanes Y un llavero Pero no os voy a enseñar eso Porque es una tontería Podéis comprar los imanes Que queráis Cada vez que os vaya de viaje Pero lo que yo os quería enseñar Es esta sudadera Que me compré De London England Y es gris Y me la cogí En una talla M Y me gusta un montón Lo que pasa es que al principio Sueltaba un montón de pelusas Pero ya no suelta Y me costó 12 libras En Camden Town 12 libras Y las de chico Con capucha Costaban 15 libras Las de capucha Pero bueno Eran unisex Y no sé Si por el centro de Londres A lo mejor estaba más barato No sé Porque la compra monta ahí Pero los imanes Y todo eso sí Así que Bueno ratoncillos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Compartid este vídeo Con vuestros amiguitos Vuestra familia Novio Novia Primas Primas Con quien queráis Para que llegue a más gente Y pueda hacer más vídeos De primar Aunque no sea de Londres Pero que haga primar Aquí en España Y compre cositas Para vosotros Y nada Que os mando Millones de besitos Y nos vemos en el próximo vídeo Ratoncillos Adiós